Hola amigos de Youtube, en este video tutorial les enseñare a descargar Mago de Juegos, sus datos, el Phil Explorer y Mega. Estos se los van a encontrar en la descripción del video. Lo primero que tendrán que hacer es descargar todos los archivos y después tendrán que pasar los datos en la carpeta O. Después de instalar, primero instalar Mago de Juegos, pero van a venir comprimidos los datos, lo van a descomprimir con el Phil Explorer y donde van a encontrar va a ser Mega los datos y lo van a descomprimir. Después van a instalar Mago de Juegos, lo van a instalar y después se van a ir a la carpeta Android y ustedes pues les podrá funcionar. Y si les interesa este video, síganme. Bueno amigos, van a descargar con Mega, se tienen que hacer una cuenta. Después se van a meter a el Phil Explorer, le van a dar en Download y primero en este que dice Archivo CID, lo van a mantener y le van a poner más. Y le van a poner en este, pero como yo ya lo tengo extraído, como ustedes van a ver, le van a dar ustedes ahí y se les hará una carpeta como esta. Y les dirán eso. Entonces esta carpeta la tienen que cortar a Android en la memoria interna donde dice Android O. Y como han visto aquí tengo la carpeta, le van a dar aquí en Pegar y se va a pegar. Y ustedes van a instalar el APK como un APK normal. Lo van a instalar y ya les va a poder funcionar este juego. Por eso pongan like y suscríbanse. Y si no les sirvió, conmigo.